¿Qué tal Gustavo? Te saludo con mucho gusto y a continuación te presento las noticias culturales. La actriz Julieta Egurola recibió la medalla Bergman, con la cual la UNAM reconoce su trayectoria de cuatro décadas en los ámbitos de la escena teatral, el cine y la televisión. Por 40 años como actriz, pero sobre todo por darle vida a cientos de personajes en el teatro y cine, es que se le entregó a Julieta Egurola la medalla Igmar Bergman que otorga la UNAM. Un gran actor siempre nos permite conocernos mejor a nosotros mismos y conocer mejor a los demás. Pocas actrices como Julieta Egurola en cada función y en cada papel llevan a cabo esta labor que para nosotros, los espectadores, es de conocimiento y autoconocimiento. Para la Universidad Nacional es realmente un honor y un placer reconocer la trayectoria de Julieta Egurola. Y en este sentido, darle la medalla Bergman. Cuando Julieta se presenta sobre el escenario, el tiempo parece detenerse, el espacio se altera y los espectadores nos abrimos a un universo en el que, en palabras de August Strindberg, todo puede suceder, todo es posible y verosímil. Julieta Egurola se declaró discípula de Héctor Mendoza, Julio Castillo, Luis de Tavira y Lupin Margules. Afortunadamente, de las cincuenta y tantas obras en las que he actuado, en la mayoría he trabajado con directores que me han dejado poner en juego mi propia creatividad. Encarnar uno de los personajes de Bergman hoy me confirma cada noche que, como aprendí de mi maestro Héctor Mendoza, actuar no es fingir, no es aparentar, no es mentir. Lo dijo muchas veces, actuar es estar en el escenario y mucho. Más de dos mil líderes y educadores de todo el continente se darán cita en la Ciudad de México para plantear el futuro de la educación de esta región del mundo. Con miras a la quinta edición de BET Latin America 2017, que se llevará a cabo el 18 y 19 de octubre de este año, con más de dos mil líderes en temas de educación de cuarenta países, hoy se realizó la jornada de apertura y presentación de esta iniciativa en la Embajada de Gran Bretaña en la Ciudad de México. Latin America is just one of five senior events that we've run each year and I'm delighted that we are back here again in Mexico this year. You can also find us, however, in the Middle East, in Abu Dhabi, in Brazil, Sao Paulo, in Malaysia, in Kuala Lumpur and, of course, in London for our event in January. Gustavo, hasta aquí la información cultural. Excelente noche. Gustavo, hasta aquí la información cultural. Excelente noche. Modaria aquí la información. conventions de feeling con término amor especial.